¿Puede un perro detectar alimentos en su equipaje? Sí, puede, y con seguridad. Eso es lo que hacen en la barrera sanitaria los perros adiestrados del programa Incan Tregua. De esa forma nos ayudan a evitar el ingreso de plagas y enfermedades agropecuarias a la Patagonia. En Fumbapa, los gobiernos provinciales, los productores y el SENASA trabajamos juntos para proteger y promover la producción.